Buenos días, soy Samuel Iglesias, trabajador de Igalia, y vengo aquí a demostrar cómo sería una virtualización de un hardware industrial bajo QEM. Iremos haciéndolo paso a paso y vamos viendo cómo se compila el kernel y cómo se habilita el soporte de este hardware que os comento dentro del kernel de Linux. Lo que hemos descargado es un QEMU, el cual tiene ya añadido lo que sería la virtualización de las dos tarjetas, y tal y como os he explicado en la conferencia Open Source Hardware Conference, serían dos tarjetas, una tarjeta Carrier TPCI 200, que es un bridge entre PCI Express e Industry Pack, y una tarjeta IP Octal, que es una tarjeta de puerto serie con ocho canales RS-232. Lo que vamos a realizar ahora mismo sería arrancar un QEMU con este hardware ya soportado y totalmente virtualizado, donde realizaremos la serie de pruebas que os quisiera demostrar. Entonces, para ello, en este fichero launch.sh vemos cuál sería el comando de ejecución, que sería QEMU System x86, 64, le habilitamos 512 MB de RAM, además la virtualización por KVM, le ponemos un disco duro que tiene un sistema de bien estable instalado, habilitamos lo que sería la tarjeta Carrier TPCI 200 de 4 slots, y a continuación estaría definido el dispositivo IP Octal, enchufado en el slot número 0 de la tarjeta Carrier, y cuya entrada salida está redireccionada a un fichero del host. Este fichero es donde luego, posteriori, entraremos para enviar y recibir datos de la misma. Además, tenemos habilitado el soporte de SSH, redireccionado a un puerto local y cuatro cores para que vaya la virtualización más rápido. Ejecutamos lo que es el comando. Como veis, no deja de ser un Debian estable, normal y corriente. Entramos. Se abre una terminal. Bueno, primero vamos a ver que las tarjetas están virtualizadas. Ejecutamos el comando del SPCI, y vais a ver que en el bus 0, slot 4 del bus PCI, nos encontramos con la tarjeta TUS de Technologies de PCI 200, el bridge que os he comentado antes entre PCI Express e Industry Pack. La tarjeta IP Octal no sería reconocida ahora mismo, ya que el Bus Industry Pack no tiene autodiscovery, pero ya iremos viendo como luego el driver lo va a reconocer. Tenemos aquí lo que sería una copia de un repositorio del kernel, donde vamos ahora a habilitar el soporte de las tarjetas y vamos a trabajar con ello. En este caso sería el repositorio staging, que es donde van los drivers que irán incorporados a la versión estable en el futuro. Este repositorio digamos que sirve para los drivers de la parte de staging del kernel oficial. Bien, vamos a llegar a este punto. Vamos a realizar ahora, habilitar el soporte, utilizando un menú de configuración. Pero antes de nada, vamos a crear una configuración por defecto para nuestra arquitectura, que se utiliza con make-dev-config, en la cual se habilitan unos drivers por defecto. A partir de ahora, una vez que esté creado este fichero, vamos a trabajar con el make-menú-config para habilitar el soporte de los drivers que os he comentado antes. Bueno, aquí, como veis, es una pantalla hecha en la terminal. Vamos a ir a device drivers, que es donde están nuestros dispositivos. Vamos a ir a la parte de habilitar los drivers de staging, si no estuvieran habilitados ya. Con ello lo hacemos con la barra espaciadora. Si seleccionamos una sola vez la barra espaciadora, el asterisco significa que va a estar compilado hasta dentro del kernel. Si pulsamos las demás veces, bueno, será un módulo o deshabilitamos, ¿no? Entrando ya dentro de ello otra vez con la tecla Enter, vamos hasta el final del todo. Nos encontramos con el Boost Industry Pack. Le habilitamos el soporte como módulo. Como os he comentado antes, si pulsamos la barra espaciadora, sería el asterisco que indica que está habilitado el soporte ya dentro del propio kernel. No necesitaríamos cargar un módulo de forma dinámica. Pero bueno, vamos a dejarlo de momento como si fuera un módulo, ¿no? Pulsamos otra vez la tecla Enter. Y nos encontramos ya con los dos dispositivos, el TUS TPCI 200 y el IP Octa. Habilitamos el soporte para los dos y ya vamos pulsando exit. Llegando ya al menú de inicio, donde volvemos a pulsar exit y nos indica que si queremos guardar una nueva configuración. Y le decimos que sí. A partir de ahora, bueno, lo único que nos queda ya sería compilar el kernel con la comando make. En este caso le voy a añadir, para compilar en paralelo, utilizando todos los cores que hemos habilitado, pues el comando menos j, 5, ¿no? Que sería el número de cores más 1. Y ya empieza la compilación. Bien, pues ya tenemos compilado el kernel y con todos los drivers que le hemos habilitado. Y ahora lo que tenemos que hacer es instalarlo, ¿no? Entonces entramos como root. Y ejecutamos el comando make modules-install install install. Con este comando lo que haremos será instalar el kernel y los drivers en nuestro sistema operativo. Como veis en la pantalla, a continuación, los drivers que hemos compilado a mano, tpci200, ipoctalipac, están incluidos dentro de los drivers instalados en el sistema. En otras distribuciones, con este comando ya valdría. No habría que hacer nada. Ya se actualizaría el group para el arranque de este kernel. No obstante, en Debian hay que ejecutar el comando update-graph o group, donde vemos que va a regenerar el menú de inicio para poder seleccionar el kernel que nosotros queremos, ¿no? Como veis, ya había encontrado el kernel que acabamos de compilar, que es un 3.0, 3.6.0, rc6. Y lo único que nos queda simplemente ya es reiniciar el ordenador. Mientras el sistema está reiniciando, os voy a enseñar un momentín lo que aparece ya en los comandos, ¿no? En los logs de QEMU. Vamos a ver el primer chardevice redirected to. Muy bien, pues es donde el fichero, donde estará redirigido el dispositivo ipoctal y donde accederemos desde nuestro host a la máquina virtualizada, ¿no? Bueno, ya hemos visto que el sistema virtualizado acaba de arrancar. Entramos. Vamos a abrir una nueva terminal. Pero bueno, antes de nada quiero que veáis que estoy dentro de la máquina virtual. Y vamos a ver que realmente estoy escribiendo dentro de la máquina virtual virtual y está apareciendo esta información dentro del host, ¿no? Abrimos una terminal. Ejecutándole ese mod, vemos que ya ha cargado dos drivers, ¿no? El bus IPAC, el industry pack, y la tarjeta carrer TPC 200. No obstante, no ha cargado el driver de la tarjeta ipoctal, ¿no? Para hacer ello, para ello entramos como root. Ejecutamos modprobe ipoctal. Porque ya está cargado, se ha instalado los drivers. Como veis a la izquierda hay un montón de logs diciendo que ya se ha ejecutado unas ciertas configuraciones sobre la tarjeta en cada uno de los registros de la misma. Y ahora ahí aparecen unos dispositivos en barra dev llamados ipoctal con una serie de números, ¿no? El primer número significa que está enchufada en la tarjeta carrer número cero. El segundo número significa que es en el slot número cero de esa carrer. Como ya os he dicho antes, la carrer tiene hasta cuatro slots. Y el resto de números son los ocho canales que tiene la tarjeta ipoctal. Vamos a abrir ahora, utilizando un programa de terminal de puerto serie, vamos a abrir el puerto serie utilizando el fichero que acabamos de ver, barra dev barra ipoctal 0.0.0, por ejemplo. Pulsamos ahora mismo en salir y ya vemos como tenemos una terminal como si fuera un puerto serie normal y corriente. No obstante, vamos a ir al host y vamos a ver que realmente existe esa comunicación por puerto serie. Para ello abrimos una nueva terminal, ejecutamos el mismo comando que habéis visto antes, minicom. No obstante, ya que es nuestro host y está el dispositivo en barra dev, pues lo haremos como root. Entramos, le cambiamos ahora mismo el dispositivo. Habrá que apuntarlo, ¿no? Sería en este caso como si os acordáis era barra dev barra pts s2. Salimos y ya lo tenemos, ¿no? Ahora mismo ya tenemos el minicom entre las dos máquinas. Cualquier cosa que escriba en una aparecerá en la otra y viceversa. Si todo va bien, por supuesto. Entonces vamos a empezar ahora con la comunicación por puerto serie. Vamos a enviar una serie de caracteres como puede ser, por ejemplo, un hola mundo. Vamos a ver qué ha pasado en la máquina virtualizada. Y bueno, como veis, cada uno de estos caracteres ha llegado, ¿no? Podemos hacer la comunicación inversa. No hay ningún problema. Como veis, estoy seleccionando la máquina de QEMU para que veáis que estoy dentro de la máquina de QEMU. Y ahora vamos a enviar, por ejemplo, lo que sería el nombre de la conferencia, ¿no? Open hardware source conference, ¿no? OSH w con espacio Madrid 2012. Como veis ahora mismo ya hemos transmitido dentro de la máquina de QEMU y aparece en la otra, ¿no? Además, tenemos los ficheros de log para ver que de verdad esta comunicación se ha realizado. Hay una serie de los últimos caracteres que hemos enviado, que sería el 2012. Vemos que aparecen claramente indicados dentro de los logs de QEMU. Estos logs, bueno, se verían tanto en cualquier sentido, tanto en el sentido de transmisión como en el sentido de recepción. Y esto es básicamente lo que yo os quería demostrar, ¿no? Esto es lo que es un hardware virtualizado dentro de QEMU, un driver que cree que está hablando de hardware real. Y lo que hemos hecho fue redirigir la entrada-salida de este hardware virtualizado a un fichero dentro del host para poder realizar la serie de pruebas y depurar nuestro driver. vario y y Gracias por ver el video.